Se que contigo yo fui un cobarde Y aunque ha pasado el tiempo no es como antes Nunca tuve el valor de demostrarte Perdóname mi amor, nunca volveré a fallar Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Y no se porque me gusta tanto, no se que hacer Sigo soñando, me arriesgo a perder, a perder Porque tu, solo tu, en la noche oscura, me llenas de luz Porque tu, solo tu, en la noche oscura, me llenas de luz Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Pero tu no ves, que te quiero, te ofrezco un amor Sincero, quiero que lo sepa el mundo entero Que soy preso de tu amor Sonrisa de princesa, tan simple y tan coqueta Con mirar hasta los ojos, hace que pierda la cabeza Y tengo celos del viento, porque acaricia tu piel Maldita mi suerte, por no poderte temer Y tengo celos del viento, porque acaricia tu piel Maldita mi suerte, por no poderte temer Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Quítale si tu me quisieras, yo te entregaría mi alma Y hasta si tu me lo pidieras, por ti la luna bajaba Quítale si tu me quisieras